¡Suscríbete al canal! Un titular que luego se encargó de decir que interesaba más a unos que a otros. Y en esa parte a la que señala nos encontrábamos punto pelota y algunas cadenas de ámbito estatal. Vimos a un guardiola sudoroso, quizá por la tensión de momentos como este. Te equivoques. No, yo no me equivoco. ¿Qué has dicho? No, que has dicho que no te avancis en la mea interpretación porque soy de Radio Marca, que me dejes de acabar la pregunta. No, no, te respuestas siempre a todas las teves preguntas desde hace tres años. Pero que me dejes de acabar la pregunta porque haces interpretación. Sobraba el matiz. Guardiola, tras este roce, insistió en decir que siempre contesta a todos y puso de ejemplo a algunos medios, también a nosotros. La tuya, la de la sexta, la de onda cero, la del punto pelota, la de cualquiera. Guardiola se trastabillea con el nombre del programa. La del punto pelota, la de cualquiera. Unas horas más tarde y tras vencer 8 a 0, Guardiola seguía igual de serio y con un tono algo más bajo. La pregunta entonces seguía siendo obligada. ¿Tiene usted la sensación de que el equipo estaba enfadado? ¿Usted lo estaba? No. Se ha dicho que estaba enfadado, pero no estoy enfadado. Y al fin supimos qué le pasaba a Pep. No, porque no esté de acuerdo con ustedes, significa que esté enfadado. Que ustedes dicen que nosotros estábamos muy mal, yo les digo que no. Una cosa es que interese que estemos mal, o que quieran que estemos mal, o que quieran que Pep esté enfadado. Yo no estoy enfadado. Kim Domenak da punto pelota. Y tras nuestra insistencia sobre si se había enfadado, acabó su respuesta con este comentario. Yo estoy aquí, ustedes me preguntan y yo respondo encantado. Siempre he respondido. Incluso a ustedes, siempre. Nunca les he dejado sin respuesta. Ni lo voy a hacer. Y damos fe de ello, como también que se ha visto a un guardiola diferente en sus dos últimas apariciones. Y es verdad, que a punto pelota siempre contesta a guardiola y a todos los medios. Ha dicho incluso. Y te digo una cosa, incluso a ustedes me dicen... No sé si le deja muy bueno. Bueno, está diciendo, si contesto a punto pelota... Contesta todo. Pues los demás, lógico. Contesta al diablo ya. Si los peores sois vosotros, ¿cómo no lo voy a contestar a los demás, que son hermanitas de la caridad? Eso, por favor. Es más de cariñoso con punto pelota siempre. Pero se repite por segunda vez su mandíbula de cristal. Me explico. El año pasado, Guardiola estuvo ejemplar en toda la rueda de trenza. Menos curiosamente, en las dos posteriores a la derrota nacional de Copa. El primer ya diciéndolo de los dos centímetros del árbitro. Y el segundo, el famoso ya del Bernabéu, el puto amo y todas esas cosas. Curiosamente, tiene dos empates y le vemos muy nervioso a otro y tal. ¿Qué casualidad que Guardiola solo se ha puesto así cuando no ha tenido un mal resultado? Es un genio, Guardiola. Es un genio, un auténtico genio. Él dice todas estas cosas para quitar la presión a los jugadores. A posar de Mourinho. Se está copiando a Mourinho también. No, no, en serio. Hacen mucho el entrenador. Para quitar la presión a los jugadores y para que la prensa lo diga como quiera, sus respuestas. Pero para mí, P. Guardiola, te digo la verdad, cada cosa que dice la tiene ya pensada de antemano. Sí, pero si este año acaba y no engana ningún título más, dirá, ya lo dije yo en septiembre. Para enriquecer tus archivos futbolísticos, Guardiola, dice una cosa futbolística contra el Milan. No, no, pero el tema no es ese. Ah, no, claro. No, claro no. La vulgaridad interesa. No, interesa hablar de lo que hemos visto. Y no de lo que te da la gana. Eso, interesa. Claro, claro. En punto de pelota. Yo también te digo una cosa. Gracias, esto. La vulgaridad de Guardiola. Está actuando, ¿es un papel o qué? Jugamos de lo que estamos viendo. Pero él tiene mucho mérito, de todas formas, que aunque a mucha gente le parezca cachondeo, atender a todo el mundo y a todas las preguntas. No, ahora es una solo. Su deber, cuidao. Bueno, es una por medio. Sí, pero no todo el mundo lo hace. No todo el mundo lo hace. Antes eran dos. A ver, no, pero no todo el mundo lo hace. No todo el mundo lo hace. No todo el mundo lo hace. Y él es capaz de, bueno, no da entrevistas individuales, pero es capaz de estar tres horas hasta el último periodista del último medio que esté tal, que no se levanta de la mesa. Y eso es plausible y en un mundo como el nuestro, de tanta locura y tan volcánico, es de agradecer. Que no manda el segundo. No, 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 él atiende a todo el mundo permanentemente en lo que es la rueda de prensa. Y yo te digo que eso no es sencillo, picarse y aguantar de todas formas con algunos pinchacitos que le hacen y tal. Y él es verdad, ¿eh? Responde a todo el mundo. Y eso se lo tengo que decir. Pero, Luis, ¿es un enfado real o es un enfado forzado para buscar determinada reacción? Es lo que digo yo. El otro día dijo, la barriga llena. Vale. Lanzó el mensaje de barriga llena al vestuario y luego dijo, no, no quería decir eso. Pero el mensaje estaba lanzado, ¿eh? Yo creo que ayer insistió, después de la barriga llena del otro día, insistió ayer, es que yo me encargo de dirigir a este magnífico grupo de profesionales. Lo que dice dentro del vestuario no es lo mismo lo que dice en la prensa. El momento barriga llena, el pedazo. El momento barriga llena. Evidentment, hi ha coses que hem de millorar. Aquest mes millora que ve degut a la fase de la temporada, la planxa mica plena, a tot plegat. Me gustaría si puedes ampliar algo que has dicho al principio, lo de que quizá ha influido lo de la pancha plena, barriga llena. ¿A qué te refieres? No, no, no. Venimos de lo que venimos. Venimos de ganar muchísimas cosas y hace poco dos trofeos más. Y al principio... Me queda muy claro lo que está diciendo. Es decir, que los títulos pesan también, ¿no? Sí, el alabo se puede acomodar. Claro, se ha pasado. Se ha quedado. Aunque no lo creen. Yo creo que son mensajes para fortalecer. Son mensajes para fortalecer el vestuario. Yo estoy convencido. Y también... No en esta de la Liga de Campeones. En la rueda de prensa yo creo que hay un punto también de... Es que han empatado dos partidos. Es que han empatado dos partidos. Y hemos empezado a hablar de crisis, que si este equipo ya no sé qué, no sé cuántos. Es que era una barba... Pero da igual que sea la prensa de Barcelona. Es que no la cadena. Tomás, Tomás. Se han dicho, sea donde sea, se han dicho muchas barbaridades por dos empates. Es que es un equipo que ha empatado dos partidos. Se han dicho muchas barbaridades. No estoy de acuerdo contigo. Sí, no estoy de acuerdo contigo. Dos empates por falta de concentración. No lo reconocía. Había problemas de concentración. Pero de ahí... Lo que no puede ser es que toda la rueda de prensa, incluso estas dos últimas que hemos visto, un análisis precioso, perfecto, muy bien, de Kim. Lo que no puede ser es que toda la rueda de prensa sea solo porque es tan listo y es tan sabio que lo es y manda mensajes. No, no, también. Yo, déjame acabar, yo detecto que le han molestado críticas que son realidades. Ni fin de ciclo ni esas cosas, no. Pero se ha equivocado él y el equipo en dos partidos. Y las críticas le han fastidiado. Le han fastidiado. Y no puede ser... Bueno, es mi interpretación. ¿Puedo ver yo? Vale. Mi interpretación... Mi interpretación... No te enfades, eso sí. Joder, es que me inter... Dicen que no. Mi interpretación... Que me lo digan después. Le pasa como a Guardiola. Mi interpretación, José, mi interpretación es que todo eso que habéis dicho, que es muy bueno y es beatífico y todo, está bien. Y manda mensaje al equipo. Pero que también estaba enfadado. Yo te digo que por...